Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, yo soy Gualabit y hoy les voy a responder una pregunta que me hace mucha gente que tiene que ver con si nos conviene entrenar tropas desde cero o mejorar las que ya tenemos lo primero que voy a hacer es mostrarles como se hace esto porque me he encontrado con mucha gente nueva que no sabe hacerlo para entrenar, obviamente, entramos al edificio, ponemos a entrenar y punto y para mejorar las tropas lo que tenemos que hacer es cuando ya desbloqueamos las tropas anteriores que lo tenemos que hacer en la escuela de sabios o lo que tengan ustedes en su civilización, en su facción una vez que las investigaron se les desbloquean acá y lo que tienen que hacer es ir a las tropas de nivel más bajo ven que les aparece una flechita para arriba, vamos a la flechita y apretamos acá, podemos promoverlas con esto lo que voy a hacer es pasar las tropas que tengo en este momento en nivel 3 las subo al nivel más alto que tenga, no podemos elegir pasar por ejemplo de tropas nivel 2 a nivel 3 si tenemos nivel 4 desbloqueada, pasamos directamente de 2 a 4 ahora, conviene hacerlo, conviene entrenar más bajas, conviene seguir entrenando las más altas que tenemos desde cero o qué, vamos ahora a ver unos cuantos datos que a mí personalmente y sé que a muchos jugadores les parecen interesantes, pero también sé que a muchos no les interesa saber absolutamente nada de estos números y quieren ver pura y exclusivamente la respuesta a la pregunta, a esos les recomiendo el video va a estar dividido en secciones, les recomiendo que salten a la parte de la conclusión después de la conclusión vamos a hablar de qué conviene hacer en caso de que quieran competir en eventos de poder y para aquellos que realmente quieran entender a fondo cómo funciona con los dragones les recomiendo que vean todo el video desde el principio a fin vamos a ver primero la relación entre el poder, el tiempo de entrenamiento y los costos de entrenamiento en cuanto al poder, si vamos a esta parte vemos las tropas nivel 1 nos dan 1 de poder cada una, las tropas nivel 2 nos dan 2 de poder las tropas nivel 3 nos dan 3 de poder, las tropas nivel 4 nos dan 4 de poder y las tropas nivel 5 nos dan 10 de poder acá tenemos un salto bastante, bastante poderoso y esto es muy importante aunque el poder es más que nada un número que refleja lo que tenemos en la cuenta pero más o menos, que no es exactamente, pero más o menos refleja el poder de las tropas en la batalla ahora en cuanto al tiempo de entrenamiento, vamos a comparar 100 tropas que es más fácil de calcular y porque ya tengo 100 tropas nivel 1 entrenadas entrenar 100 tropas nivel 1 tardamos 17 minutos 52 segundos entrenar 100 nivel 2 tardamos 35 minutos 43 segundos entrenar 100 tropas nivel 3 tardamos 1 hora 11 minutos 26 segundos y 100 nivel 4 1 hora 35 y 15 segundos y muchas gracias a Enric que me pasó estas imágenes para terminar de juntar los datos 100 tropas nivel 5 van a tardar 2 horas 22 minutos 52 segundos ahora, que pasa si enteramos tropas de nivel más bajo y las queremos subir, las queremos promover no se preocupen si esto es confuso y quedará en unos segundos lo vamos a ver también en una tabla de Excel que va a quedar todo mucho más claro pero para mejorar 100 tropas nivel 1 a nivel 4 lo que nos va a costar es, o sea el tiempo que vamos a tardar es 1 hora 17 minutos y 23 segundos que si sumamos ese tiempo a lo que tardamos en entrenar a nivel 1 que eran 17 minutos y 52 segundos nos va a dar exactamente 1 hora 35 minutos y 15 segundos o sea, es exactamente lo mismo entrenar tropas nivel 1 y después pasarlas a nivel 4 el tiempo final va a ser lo mismo que si hubiésemos entrenado tropas nivel 4 desde 0 lo mismo pasa con las tropas nivel 2, las tropas nivel 3 y con todo tipo de combinaciones que quieran hacer el tiempo final va a ser exactamente el mismo ahora, en cuanto a recursos, es similar pero hay una pequeña diferencia fíjense, si entrenamos 100 tropas nivel 4 vamos a gastar 30.000 de madera, 22.500 de minerales y 10.000 de maná si entrenamos 100 tropas nivel 3, gastamos 15.000, 11.200 y 3.000 y si las queremos promover, vamos a gastar 15.000, 11.300 y 7.000 que si los sumamos nos van a dar 30.000, 22.500 y 10.000 o sea, el costo es exactamente lo mismo igual que con el tiempo, si entrenamos tropas nivel 3 y las pasamos a nivel 4 si entrenamos tropas nivel 2 y las pasamos a nivel 4 o si entrenamos tropas nivel 4 desde 0, el costo y el tiempo final son siempre lo mismo ahora, lo que les quería mostrar para que tengan en cuenta las tropas nivel 1 nos cuestan 6.000 de oro y 4.000 de madera cuando las queremos promover, nos cuestan 26.000 de madera, 22.500 de minerales y 10.000 de maná estos dos no los teníamos como costo, así que los pagamos completos lo mismo que nos costaría acá estamos pagando exactamente lo mismo, menos los 4.000 que nos costaba entrenar esto, pero el costo de oro es extra, este costo de oro lo tienen solamente las tropas nivel 1, esto porque es así, si no me equivoco la lógica es que en los primeros niveles no podemos recolectar ni mineral ni maná y lo único que podemos gastar es oro y madera, así que a pesar de que algunas tropas no usen oro o que otras tropas no usen madera, lo único que podemos pagar en un principio es oro, o sea que nos importa de todo esto, es que al entrenar tropas nivel 1 y después pasarlas a niveles más altos estamos perdiendo un poco de oro la verdad la única situación en la que les recomendaría que entrenen tropas nivel 1 es los primeros días, o sea el primero o segundo día que solamente tienen tropas nivel 1 no les queda otra, pero apenas desbloquean las tropas nivel 2 empiezan a entrenar tropas nivel 2 y punto, ahora pueden ver que yo no tengo no tengo tropas nivel 5 pero las imágenes que les pedí a Enric era para comprobar si era exactamente lo mismo y efectivamente es exactamente lo mismo ahora sí, vamos a ver la tabla de Excel para que quede un poquito más claro a ver, todo lo que tenemos acá es básicamente lo mismo que dije recién pero resumido, los costos de tropas nivel 5 no los agregué porque se los pedía Enric después y al compararlos visualmente es exactamente lo mismo vemos que tenemos el costo extra de oro, tenemos después todo lo demás es exactamente lo mismo, si entrenamos tropas nivel 1 nos cuesta 4000 de madera si las pasamos a nivel 4 nos cuesta 26000, sumamos esto y nos va a dar esto de acá en cuanto al tiempo tenemos el tiempo en minutos y segundos minutos y segundos, horas minutos y segundos, etc, etc y la suma entre entrenar nivel 1 y pasar nivel 1 a nivel 4 es de 1 hora 35 que es lo mismo que las tropas nivel 4 y acá lo mismo y acá lo mismo hasta acá espero que esté todo claro, les quería mostrar esto más que nada para que vean el proceso de cómo saqué todas las cuentas y que quizás les quede un poquito más claro pero acá tenemos otras cosas que me parece que es la parte más importante de todas esto es el poder que ganamos por cada tropa 1 con las nivel 1, 2, 3, 4 y 10 con las nivel 5 pero si bien el poder final es siempre el mismo, el poder proporcional al tiempo de entrega, de entrenamiento no es exactamente el mismo, fíjense que entrenar tropas nivel 2 tarda exactamente el doble que tropas nivel 1 está bien, el poder es exactamente el doble, pero entrenar tropas nivel 3 tarda el doble que tropas nivel 2 cuando el poder no es el doble, sino que cada tropa tiene un poder de 3 si entrenar 100 nos va a dar 300 de poder y entrenar 100 nivel 2 nos va a dar 200 de poder pero el tiempo es el doble o sea que la eficacia por tiempo es de 0,75 o sea no tenemos la misma eficacia por tiempo al entrar a tropas nivel 1 que nivel 2, que nivel 3 y que nivel 4 las tropas nivel 3 y nivel 4 tienen una razón de poder tiempo de 0,75 o sea, entrando tropas nivel 3 y tropas nivel 4 vamos a ganar las 3 cuartas partes de poder que si entrenamos tropas nivel 1 o tropas nivel 2 en cambio, con las T5 vamos a tener 1,25 o sea las T5 son más eficaces son más caras, son más caras para curar tardan mucho más tiempo, pero la eficacia por tiempo es la más grande de todas ahora, ¿esto significa que nos conviene entrenar tropas nivel 1 o tropas nivel 2? la verdad no, porque vamos a estar muy en desventaja si usamos tropas de nivel más bajo de lo que realmente tenemos lo mejor es que vayamos llenando nuestras marchas nuestras legiones con las tropas más fuertes que tengamos pero me parece más importante tener legiones completas que tener legiones por la mitad de la tropa más fuerte que tienen lo que yo siempre recomiendo es que si desbloquean tropas de niveles más altos lo que les conviene hacer es entrenar las tropas nuevas que hayan desbloqueado desde cero hasta que llenen las legiones que tengan al menos una legión y media o sea si pueden llevar 200.000 en una legión por ejemplo tengan 300.000 legiones y esto como mínimo, más tirando al doble recién cuando tengan 300.000, o sea cuando tengan el 150 o el 200% empiezan a subir las que tenían niveles más bajos yo personalmente prefiero tener una marcha que sea mitad 3-4 y mitad T3 que tener una marcha que sea toda T4 pero que me falte la mitad de la legión porque eso influye no solo en la resistencia que tienen las legiones sino también en el daño que vamos a hacer mientras más legiones tengamos, más resistentes vamos a hacer pero más daño vamos a hacer también y eso lo puedo explicar otro día en el que hablemos de la fórmula de ataque la fórmula de daño lo que quizás sí les conviene hacer es tener más tropas nivel 2 que tropas nivel 3 porque en ese caso ya vieron que las tropas nivel 2 son más eficaces en cuanto a la razón de poder por tiempo pero también tenemos la situación de que tiene que ver con qué tan activos seamos qué tanto entremos a la cuenta porque si tardamos una hora en entrenar tropas nivel 2 les conviene poner a entrenar tropas nivel 3 que si bien la razón de entrenamiento por tiempo es menor pero van a estar dos horas entrenando y el poder final que van a tener va a ser más alto ahora si están activos y saben que una vez por hora exactamente una vez por hora apenas se termina de entrenar una pueden poner la otra ahí quizás les convenga poner tropas nivel 2 en vez de tropas nivel 3 estamos hablando en caso de que tropas nivel 3 sea el máximo que tengan una vez que tienen tropas nivel 4 quizás podrían considerar en los momentos de actividad entrenar tropas nivel 3 para llenar las legiones pero la verdad es que ahí ya empezaría a entrenar tropas nivel 4 desde una y punto y una vez que tienen las legiones llenas más al menos el 50% más para poder tener en batalla cuando se van al hospital o incluso el doble de lo que puedan ganar con las legiones ahí empiezan a subir todas las tropas de niveles más bajos al nivel más alto que tienen si se están preguntando por qué yo tengo tropas de niveles más bajos es porque explorando el mapa nos dan tropas de diferentes niveles y nunca me preocupé de mejorar las fui mejorando pero después volví a explorar y volví a conseguir más en eventos ahora en cuanto a las tropas nivel 5 cuando lleguen las tropas nivel 5 que probablemente si están viendo este video es porque son nuevos y les va a faltar muchísimo tiempo tener tropas nivel 5 pero lo que yo haría lo que yo voy a hacer que a mi me falta muy poco para desbloquear las tropas nivel 5 lo que tienen las tropas nivel 5 es que son muy muy caras de curar son muy complicadas de curar nadie quiere curar tropas nivel 5 pero la curación por elixir no discrimina el nivel de tropas fíjense que yo en este momento tengo 648 de elixir lo pueden ver acá arriba 655 y produciendo más puedo curar 673 tropas nivel 4 puedo curar 673 tropas nivel 2 o puedo curar 673 tropas nivel 1 en cambio el costo de curación vamos a ver si pongo a curar 40.000 tropas nivel 4 me pide 2.6, 5.2, 7.8 arriba de 9 millones de recursos en total en cambio si curo 40.000 tropas nivel 1 que puse un poquito más pero bueno es un millón y medio de recursos lo cual la diferencia es muy grande lo mismo las tropas nivel 5 se va muchísimo muchísimo para arriba y sobre todo pide muchísimo maná lo cual cuesta mucho entonces mi plan para cuando yo tenga las T5 es curar T5 pura y exclusivamente con elixir y la curación por recursos cuando la use que en muchos casos no conviene usarla pero cuando la use voy a curar tropas nivel 4 o sea que siempre voy a querer tener muchísimas tropas nivel 4 para pelear que voy a priorizar las tropas nivel 5 porque obviamente son más potentes pero en cuanto se me vayan al hospital lo que voy a curar por recursos voy a seguir curando las T4 y curaré las T5 con elixir y las T4 con recursos y ahora nos queda otro punto muy importante que es el tema de los eventos hay eventos que si no me equivoco la verdad en este caso no tenemos bueno fíjense este por ejemplo listo para luchar que nos pide entrenar 1.600 trian de corteza férrea 1.600 de cada tipo en general y 8.000 tropas 8.000 unidades en total esto dura 2 días y se restablece a la 0.0 UTC lo que podemos hacer para este tipo de eventos que no requieren ni poder ni un tipo de tropa es entrenar tropas de niveles más bajos tranquilamente podemos entrenar tropas nivel 1 y vamos a completar el evento podríamos entrenar tropas nivel 4 que tarda más o menos un día y completamos el evento si tienen T5 lo que les conviene es entrenar T3 o T4 durante este evento por ejemplo para poder terminarlo sin tener que andar acelerando tropas nivel 5 en un día que no les conviene acelerar en este momento creo que no tenemos otro evento de este tipo pero para este tipo de eventos podemos entrenar tropas de niveles más bajos ahora para eventos de poder como vimos en el Excel lo que más nos conviene en lejos es entrenar tropas nivel 5 pero hay otra cosa que podemos ver que es mucho más efectiva todavía fíjense que el tiempo de entrenamiento de las T5 es de 2 horas 22.52 y de las T4 1 hora 35.15 la diferencia entre estos dos sería 47 minutos y 37 segundos que vamos a ponerlo acá pasar T4 a T5 el tiempo que vamos a tardar es de 47 minutos y 37 segundos que vemos que es un poco más que esto de acá así que la razón de tiempo es de 2.66 o sea vamos a tardar en entrenar 100 tropas nivel 5 el doble y las dos terceras partes lo que tardamos en entrenar 100 tropas nivel 1 y la razón de poder es de 6 que es la diferencia entre las tropas nivel 4 que teníamos y las tropas nivel 5 que vamos a pasar a tener vamos a poner la razón al mismo nivel y ahora la eficacia entre poder y tiempo es de 2.25 o sea que lejos para subir de poder lo que más nos conviene es pasar tropas nivel 4 a tropas nivel 5 esto es muy importante para tener en cuenta en eventos como por ejemplo el lord más fuerte o cualquier evento donde tengamos que subir poder de entrenamiento o poder en general y bueno con eso cubrí todo lo que quería cubrir por ahora si quieren algo free to play lo que tienen es el botón de suscribirse y el me gusta y los comentarios son totalmente gratuitos no les cuesta nada sobre todo si les sirvió la información que está en este video a mi me ayuda con que apreten esos botonitos que tardan 5 segundos y si se arrepienten los pueden llegar a cambiar muchísimas gracias y hasta la próxima chau chau